Cantando a dueto con Isaías Lucero ¡Arnulfo! ¡Arnulfo y sus coyotes! ¡Venga! ¡Bien! ¡Esa sí que es el coro! Tema de 1993 Y gracias a ustedes sigue siendo éxito en éxitos ¡Eh! ¡Eh! En mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar ¡Eh! Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando Quien se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor ¡Uh! ¡Yeah! ¡A ver esas palmas! ¡De la chica del coro! ¡Viene! ¡So! ¡Salud para Bernardo! ¡Eh! A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar ¡Eh! 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 Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor ¡Eh! ¡Eso! ¡Solos para Don Siqui! ¡Eh! Para la nana Y Mario ¡Saludos! ¡Gracias! El aplauso bonito Para Rulfo Blanco Y sus coyotes ¡Hola!